Le pedimos a expertos en creatividad que nos ayudaran a reescribir un cuento. Había una vez un pequeño pez nadando en el mar café. Salió a la superficie a saludar a su amigo Chris, un pelícano que volaba por el aire gris. Luego, fueron a visitar a Betty la Ardilla y a su suegro, que vivían en el bosque negro. Fin. ¿Les gustó el cuento? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué tiene de raro? Pero el mar no es café. No entiendo por qué los bosques son de raro. Que el aire no es gris. ¿Qué podemos hacer para cambiarlos? ¡Hay que cuidar el aire! Cuidando el agua. Cuidar el bosque. Elige bien el color del mañana. Cuando pintas con las soluciones Bio de Pintuco, le das vida a tus espacios, mientras cuidas tu salud y el planeta. Déjanos explicarte. Nuestros productos cuidan el aire que respiras, pues tienen bajos niveles de VOC que son agentes contaminantes. Se fabrican en una planta carbono neutro, es decir, que tiene cero huella de carbono y funciona con energía 100% renovable. Cuidan el medio ambiente y conservan los ríos, lagos y océanos, porque son libres de metales pesados y otros compuestos químicos. Cuando eliges Pintuco, eliges bosques siempre verdes, agua cristalina, aire fresco y muchos otros colores, que además de inspirarse en la vida, también la cuidan. Elige bien el color del mañana. Pintuco. El color de la calidad.